No, 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 Nel No, 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 Nel La música más chingona y nueva la escuchas con DJ Luna Encontré a la persona que en mi vida yo esperaba Me enamoré, tu hermosura de la luz en su mirada No me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Eres especial, con quien yo quiero estar Te adoro en verdad, por siempre te voy a amar No sejes el dolor, tu solo me das amor Pues sentí mi corazón Sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Hoy tu amor se ha convertido en la fuerza que ahora es mi destino Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Y no me canso de decirlo, si no estás conmigo, soy distinto Sin poner condición, sin decirte que no Al contrario te lo di, sin ningún temor Al contrario te lo di, sin ningún temor Al contrario te lo di, sin ningún temor